A cuadras de una de las arterias principales de Tuxtla Gutiérrez, la novena sur y la carretera Villaflores, se encuentra la colonia Obrera y Maldonado, en donde las calles se encuentran llenas de baches, zanjas y son intransitables. Vecinos denuncian que estas tienen más de 10 años sin ser atendidas. Hace como 10 años, ningún ayuntamiento se le han metido papeles a todos los vecinos, se han levantado firmas, se han metido, pero han compuesto de allá para allá, pero esta parte no. Los vecinos de estas colonias denuncian que a pesar de las diversas solicitudes que se han hecho a las administraciones a lo largo de más de estos 10 años, ninguno se ha visto interesado por solucionar este problema, que no solo afecta a los automóviles, sino también a ellos como habitantes de la zona. ¿Por qué me parece? Racería. Pero en ese tiempo vivía mi papá y él gestionó este asunto. Y de ahí ya como se murió mi papá ya tiene años, ¿no? Sí, tiene años que ya no me molestan nada. Este es acá, por allá arriba. Allá me entrevista por donde vino, ahorita no vio la calle como estaba. El equipo de Alerta Chiapas en estos días se ha dado a la tarea de compartirles el estado actual y la realidad de las calles en la capital tuxtleca. La ciudadanía aqueja que nadie se ha preocupado por arreglar estas realidades, que se encuentran a tan solo unos metros de calles importantes. Nada, nada, sí, nada. Por más se les ha metido, cada año se les mete y, vean, no, fotos, todos les han mandado y todo y nada, no quieren. Se preocuparan por las calles y la vigilancia. Nosotros estamos en un grupo de vigilancia, cualquier cosa que pasa, pero nosotros las quieren, ¿verdad? La ciudadanía se ha dado a la tarea de amortiguar este tipo de desperfectos rellenando con escombros estos baches. Hacen un llamado a las autoridades a que pongan atención a este tipo de problemas. De hecho, ahí en nuestra bodega, en nuestra bodega, ahí venimos a tirar el sombro, por un vecino de acá, cerca. Dijo que le tiramos la mano de alguien que va a hacer el sombro para que, por lo menos, se rellenamos. Lo principal era componer las calles, para que esté todo, para circular todos los carros, bien, todo, no que solo es compuesto, carros tirados. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomi.